Este es el que hemos estado usando, pero hay otros. Podemos probar aquí, a ver. Esos otros también los hice hoy. Pero... Ahí le estás cuadrando. No, estaba viendo si estaba activado esto. Tiene dos focos, que es mejor ponerle uno solo. Entonces, enfocar dos, hacia la página, enfocar dos, que está en la posición tres, enfocar dos. Es mejor trabajar con un solo foco. Porque si no se pone la intu. Bueno, ese es un tipo de imagen, vamos a ver que pasa en este. Vamos a ver ahora mismo. Este sí tiene un foco, ¿ves? Y vamos a ver ahora qué pasa en este que sí. Ahí ya quedan las tres opciones. Están igual. Para ella están los tres en el mismo estilo. Pero eso es para cuando una paciente es obesa, entonces le coloca la opción de difícil. Sí, ahí es donde se coloca la opción de difícil. A veces. A veces. Permítanme estacionar. A veces es chéverísimo. A veces es más piel y huesos que es como se nos muestra esta criatura. ¿Este es tu primer bebé? No, señor. Tercero. Tercero, caray. Vale. Gracias. 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 ¿Qué costumbre hoy aquí de ponerse las manos en la cara? vamos a ver de que se trata vamos a acomodarse ya te dijeron si es hombre o mujer no sé nada bájate aquí más todavía no te lo hemos podido decir aquí porque tampoco hemos podido ver creo que ahora sí hemos podido ver y y y y y y que decimos que decimos cada día nos presionan más las pacientes ayer ayer había una de 10 semanas y quería que le dijera ¿sí? ¿de 10? ¿sabe cómo las tranquilizo yo? le digo bueno es un niño de 14 semanas pesa 150 gramos